Por secretaría se va a dar lectura al veredicto arribado a la causa. Por la bien se cantecele y por unanimidad el tribunal resuelve. 1. Declarar culpable a Gustavo Eduardo Blasio de datos personales o agentes de la causa como penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad al ser cometido con abuso de sus funciones en calidad de autor. Artículo 144 bis, inciso 1º, primer supuesto del Código Penal, hecho nominado 1º. Tortura en calidad de coautor, artículo 144 ter, inciso 1º y 3º y 45 del Código Penal, hecho nominado 2º. Tortura en calidad de coautor, artículo 144 ter, inciso 1º y 3º y 45, hecho nominado 5º. Todo el concurso real, artículo 55 del Código Penal, condenándolo en consecuencia a la pena de presión de 16 años e inhabilitación especial perpetua para desempeñarse en cargos públicos, con accesorios legales y costas, ordenando su inmediata detención y presión preventiva en los términos del artículo 292 del Código Procesor Penal. 2. Declarar culpable a Ricardo Darío Barreras, de datos personales y morantes en la causa, como penalmente responsable de los delitos de tortura en calidad de coautor, artículo 144 ter, inciso 1º y 3º y 45 del Código Penal, hecho nominado 2º. Y tortura en calidad de coautor, artículo 144 ter, inciso 1º y 3º y 45 del Código Penal, hecho nominado 5º. Todo el concurso real, artículo 55 del Código Penal, condenándolo en consecuencia a la pena de presión de 8 años y inhabilitación especial perpetua para desempeñarse en cargos públicos, con accesorios legales y costas, ordenando su inmediata detención y presión preventiva en los términos del artículo 292 del Código Procesor Penal. 3. Declarar culpable a Ricardo Javier Barreras, de datos personales y morantes en la causa, como penalmente responsable del delito de dejaciones agravadas y incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos en calidad de coautor, en concurso ideal, artículo 144 PIS, inciso 3, en función del último parro, 248, 45 y 54 del Código Penal, hecho nominado 3º. 4. Condenándolo en consecuencia a la pena de presión de 4 años y inhabilitación especial de 8 años para desempeñarse en cargos públicos, con excesorios legales y costas, ordenando su inmediata detención y presión preventiva en los términos del artículo 292 del Código Procesor Penal. 4. Declarar culpable a Claudio Javier Barreras, de datos personales y morantes en la causa, como penalmente responsable del delito de dejaciones agravadas y incumplimiento de los deberes del funcionario público en calidad de coautor, en concurso ideal, artículo 154 PIS, inciso 3, en función del último parro, 248, 45 y 54 del Código Penal, hecho nominado 3º, condenándolo en consecuencia a la pena de 2 años y 6 meses de inscripción de presión y inhabilitación especial de 5 años para desempeñarse en cargos públicos, debiendo cumplir las siguientes normas de conducta por el término de la condena. A. Dejar domicilio y no mudarlo sin aviso en la autoridad. B. No cometer nuevos delitos, todo ello bajo percibimiento de la ley con costas. 5. Absorber al fuerte medio motivo de datos personales y morantes en la causa, con el delito por el cual venía incriminado, hecho nominado 3º, sin costas, a cúrlo 406 del Código Procesor Penal. 6. Absorber por el beneficio de la duda a Ramón Arendt, que vea el perro, por el delito por el delito por el cual venía incriminado, hecho nominado 4º, sin costas, artículo 1, último párrafo en el Código Procesor Penal. 7. Declarar la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del artículo 8, inciso 20, de la ley 4.663. 8. Proceda a extraer foca certificada del acta de debate, tal como lo solicita el Ministerio Público y remita a la Fiscalía General a sus efectos. 9. Rechazar los pedidos de investigaciones complementarias o suplementarias solicitados por la querella particular, por improcedente. 10. Diferir la regulación de horario por el momento procesal oportuno. 11. Protocolista C y A. 11. Confirme, ejecutaría C. Diferir los propios derechos de leyes a los organismos competentes. Ponga sin conocimiento a la madre de la víctima de lo resuelto en los términos del artículo 11. 11 de la ley 24.660 y su nueva explicatoria. Citar a las partes por el día 18 de octubre de corriente año a horas 12. Afirme y conozco a los fundamentos de la próxima resolución. Es todo, señor Presidente. Bien, señor Barrera, señor Varela, Barrera y señor Bulacio quedan detenidos, no pueden retirarse, pueden sí tener contacto con la familia y de aquí va para el servicio penitenciario. El juicio concreto, muchas gracias. ¡Que vean, mientras! ¡No, buen asesino! ¡No! ¡Plimero, un asesino y el hermano del asesino también! ¡Suscríbete!